Piñe es un festival, música junto al pal Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque temo Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que me muestras caras la povera Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole, sonriéndole a la gente Que no se pasan Con enamorado Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado es Debe creer un sueño difícil Debe creer Poco a poco, boca a boca, boca a boca Un aliento y suspiros tibios Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Un sueño difícil de creer 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 Y así la noche dura un poco más